La consagración y la entrega al trabajo distinguen al colectivo de la unidad empresarial de base eléctrica del municipio de Gran Mense de Quiza. Además de la eficiencia económica, esta entidad sobresale por el trabajo que ha logrado en la eliminación de zonas de bajo voltaje y la electrificación de asentamientos aislados, empeño que ha redundado en una mayor calidad de vida para los habitantes de este territorio ubicado en las faldas de la Sierra Maestra. Por sus resultados, que la hacen sobresalir entre las de su tipo en la provincia, esta UEB recibió la bandera de vanguardia nacional que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas. Los principales indicadores que nos dieron lugar a este reconocimiento es el cumplimiento de los indicadores propiamente de la atención al cliente y los indicadores de atención al hombre, como son los de operaciones, que son los que forman la parte del sistema eléctrico en todas las comunidades del municipio, disminuyendo el tiempo de atención al cliente y atendiendo con rapidez cada una de las quejas y las interrupciones que han ocurrido en nuestra parte del macizo montañoso. En la ocasión trascendió que este colectivo destaca además por mantener el plan de interrupciones al usuario por debajo de la media nacional, exhibir niveles de excelencia en el cobro de la electricidad y poseer un acertado funcionamiento del sistema de control interno. Además del reconocimiento, estos 62 trabajadores también tienen ahora como motivación especial la distinción de la provincia como sede de las actividades centrales por el 26 de julio, fecha que recibirán con mejores resultados en su gestión. En Granma, Darrell Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.